Bueno, pues aquí tengo la botonera del Citroën C4 Vale, y la he desmontado Como veis, ya la voy a enseñar, la tengo a desmontar Pero bueno, para enseñaros a desmontarla cuando la dolias así Simplemente tú llevas aquí unos clips Y tienes que ir haciendo palanca con el destornillador Dándole por los lados, pero vaya, es fácil, es echar el tiempo Estos son los típicos clips que enganchan con la pestañita de plástico Y ya sale así, vale, perfectamente Pero bueno ¿Por qué lo estoy desmontando? Vamos a ver, empezamos, raíz del problema El elevar un eléctrico Llego al vehículo, voy a bajar la ventana Y la ventana no baja Y ya ahí empieza el problema La ventana no baja ¿Por qué puede ser? Puede ser que esté el motorcillo roto A saber, ¿no? Lo primero que he hecho Digo, lo más lógico Es descartar que sea el botón Es decir, este botón Que cuando yo pulse Cuando tú pulsas el botón Tiene que hacer contacto en la placa Y si, puede ser que el botón Pues no haga contacto en la placa Y por eso simplemente no funcione Así que lo que he hecho Es desmontar La botonera Y me voy a ir directamente al vehículo Lo voy Voy a conectar el cable Y voy a probarla directamente en la placa Bueno, os explico brevemente Cómo desmontarlo todo Es muy fácil Lo voy a hacer con una pantalla Con esta foto Pero es muy simple Aquí en el interior del embellecedor Hay un tornillo Un Tor 20 Lo sacas Después Por aquí le vas dando Con el destornillador Para hacer palanca Para levantar el embellecedor Y cuando lo levantes Tiras hacia arriba Y después hacia atrás Una vez levantado hacia atrás ¿Por qué? Porque esta parte de aquí Tiene una Por debajo Tiene una pestaña Así En L Que está aquí enganchada ¿Vale? Está aquí enganchada Entonces cuando aquí tiras hacia arriba Y hacia atrás Y ya sale ¿Vale? Solo hay un tornillo Y ya con esto lo has sacado Bueno Muy importante Muy importante Antes de sacar esto que os he dicho Aquí Este Este botoncito Aquí tiene el botoncito Para elevar una Para elegir el espejo retrovisor ¿Vale? Ese hay que sacarlo Con un destornillado plano El primero que sale Tienes que sacarlo Eso va simplemente junto En dos patillas Que entran haciendo un clic Tienes que sacarlo con cuidado Porque lo puedes partir Ya una vez sacado Este botoncito Que os pongo aquí en azul Y hacéis esto que os he dicho Y sale el embellecedor Después ¿Cómo sale la cartonera? También es muy fácil Tiene dos tornillos Por aquí Por los laterales Y otro tornillo más Por este lateral de aquí ¿Vale? En total Serían cuatro tornillos Es decir Estos tres que enmarcan naranja Más el rojo Que hemos quitado el embellecedor Una vez que lo hemos sacado Esos tornillos Ya digo Es que la cartonera Y todo Se quita en tres minutos No se tarda más Muy fácil Ya que lo hemos sacado Pues De aquí abajo ¿Vale? De la parte de abajo De la cartonera Tiras hacia ti Y saldrá Y una vez que ha salido Hacia ti Tiras hacia arriba ¿Por qué? Porque esta aquí arriba Tiene un labio Un labio largo Que es como una L Que va encajado Ahí dentro Va apoyado dentro Por eso Por eso tienes que De aquí abajo Tirar Hacia afuera Hacia ti Y después hacia arriba Y ya lo saca de aquí Del labio Y sale Ya os digo Se tarda Un minuto Dos minutos No se tarda más Para que entendáis Como funciona La placa ¿Vale? Cuando Aquí estaría el botón ¿Vale? Aquí arriba Cuando pulsáis Y bajáis el botón Lo que hacéis Es decir Estas dos pistas No la una Haría un corto Si no Esta de aquí Lo que hace es Hundirla Y tocar el cobre Que os lo voy a enseñar Verá como puede meter ¿Ve? Como puede meter Aquí el destornillador Cuando empuja Aquí hacia abajo Lo que hace es Tocar el cobre Que hay detrás Y así cierra el circuito ¿Qué quiere decir? Cuando pulsas Hacia abajo Eh Un de Es decir Un de Estas dos pletinas Esta Y esta Estas dos Cuando pulsas Hacia atrás Un de Esta pletina Para que toque el cobre Que hay aquí detrás Y también Un de Esta de aquí ¿Vale? Es decir Estos cuatro que veis aquí Sería para la ventana izquierda Es decir Estos dos Para bajarla Estos dos Para subirlas Y estos cuatro que veis aquí Sería para la ventana derecha Es decir Estos dos para bajarla Y estos dos para subirlas Lo que voy a hacer es irme al coche Y directamente Hundir A la vez Esta pletina Y esta pletina Para ver si funciona Y el fallo es De Los botones Si es de los botones Pues he triunfado Porque he cambiado los botones O O lo limpio Y le pongo bien la goma Aquí estamos en el coche Y aquí está la placa La tengo ya conectada Es como Como no puedo No puedo grabar A la vez la ventanilla Pero voy a intentar grabar Como pulso Y como veréis Lo vais a escuchar Cuando pulso los dos Como se abre la ventana ¿Ves? Ahí he abierto la A ver Que se quedaron ¿Ves? Ahí está Ahí está ¿Ves? Lo tenéis que hacer Con un trozo de plástico Porque el plástico Es aislante Si no podéis tocar aquí Con algo de metal Porque estaría haciendo Un cortocircuito Yo lo que hago con el plástico Es Como ya os he comentado antes Es hundir Las dos partes de cobre Para que toquen el cobre Que hay detrás Y poco más Ahí está Así que Descartado Que esté roto el motosillo Y el problema es de la botonera Se la voy a colocar de nuevo Voy a intentar limpiarlo un poco Y colocarla mejor A ver si así consigo que funcione Le estoy poniendo cinta aislante alrededor Lo más fuerte Que puedo De manera que la placa Quede lo más pegada posible Como veis Ya está puesto Bueno pues ya lo he montado Y parece que Ya funciona bien Ahora lo subimos Mira Pues ya podéis uno A pasar la ITV La parte La parte No 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 La parte Gracias por ver el video.